Saludos y bienvenido al Diccionario de Términos Literarios. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy popular, sobre todo en la época medieval, como es el tema del Ubisunt. Como podrás notar, no estamos hablando de algo en español, o en inglés, o en francés. Es una frase en latín, y que literalmente significa, ¿dónde están? Esta frase pertenece a un motivo literario que se repitió mucho y que tenía sobre todo un carácter moral con relación al pasado. Y básicamente encontramos que en estos poemas se preguntan qué hubo o qué pasó con aquellas cosas que eran tan hermosas y probablemente tan grandiosas que hoy en día no están. Sencillamente vamos a encontrar que en muchos de estos poemas la respuesta es que han muerto, que se han desvanecido. Con lo cual queda esta idea un tanto cristiana de que todo aquello por lo que nosotros nos esforzamos en este mundo es en su inmensa mayoría un asunto de vanidad. Y vamos a poner un ejemplo de uno de los poetas más emblemáticos que tocó esto en la época medieval, como fue François Villon. Estamos viendo aquí un extracto de un poema que les recomiendo que lean muchísimo llamada Las baladas de las damas de antaño. Ya de por sí ese nombre de damas de antaño nos da la impresión de que está hablando algo del pasado y a reflexionar un poco sobre cómo era ese pasado. Y quiero, porque no voy a leer este texto, les recomiendo que lo lean con detenimiento o lo pausen este video, que vean cómo se repiten algunas frases que nos dan a entender que se está tocando el tema del Ubisoft. Vemos aquí, por ejemplo, que en algún momento está hablando de una reina y como eran todos esos momentos y se pregunta, ¿dónde se han guardado? ¿Dónde se han guardado? Después de explicar todas las cosas buenas y bellas de esos grandes personajes, ¿dónde se han guardado? Más las mismas nieves del año pasado, ¿a dónde se han ido? Y vamos a ver que constantemente se va a ir repitiendo este tipo de cosas. Van a hablar de personajes importantes, de acciones heroicas, de cosas grandiosas que están en nuestra memoria y se preguntan, ¿y qué ha pasado con eso? Se ha desvanecido. Un poco para reflexionar sobre cómo la vida es efímera, cómo por muchas de las cosas que nosotros queremos son vanidad y realmente no merecen la pena nuestra atención. Otro autor que recomiendo que lean con detenimiento español de la época medieval que toca este tópico con muchísima fluidez y con muchísimo talento poético es Jorge Manrique, quien en Las Coplas a las muertes de su padre hace una reflexión exactamente igual. Van a notar que muchas de las maneras de acercarse a estos motivos son muy similares, precisamente porque eran formas de abordar los temas que se heredaron literariamente desde un punto de vista retórico. Con lo cual, si leen este poema y leen el poema que les comento de Jorge Manrique encontrarán muchas semejanzas, pero también encontrarán muchas de las formas en que operaba la escritura poética de estos tiempos. Y el Ubisoft sin duda es una de ellas. Espero que te haya sido interesante este video. Si te gustó, te recomiendo que le des me gusta y lo compartas y que te suscribas al canal dándole clic a la campanita para que estés al tanto de los próximos videos que voy a mandar con relación a estos temas. Hasta pronto. Nos vemos en los siguientes videos.